Alabanzas al rey, mi hermano cantante, Juan González. Mano Clever. Trío, alabanzas al rey. Somos en esta ocasión. Comizante, 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 clorque Jesús. ¿Qué conto, hermano? Comizante. Yo conto con desde acá, judíos. Tú te cae el pinche a dos, chueca. Con imante, con imante, con imante, clorque Jesús. ¿Qué viste, hermano? Amén. 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 Hazte Evangelio a Jesucristo Hazte Evangelio a Jesucristo Hazte Evangelio a Jesucristo Hazte Evangelio a Jesucristo Hazte Evangelio a Jesucristo